No, no es un amor que se pueda encontrar Es algo que viene y va más allá Es inmenso, tan inmenso como el agua del mar Que vas sin destino, que viene y va Porque yo quiero que te quedes conmigo Porque yo quiero que tú seas mi vida Dios mío, Vladimir, ¿quién te hizo esto? ¿Quién fue el desgraciado que se atrevió? Orquídea Pero es que esa mujer no tiene límites, ¿o qué es lo que pasa? Usted es diabético, ¿verdad? Sí Caramba, me imagino que así será mucho más difícil su recuperación El doctor Usual me habló de la posibilidad de una infección En peor de los casos Podría perder ambas piernas Puedo quedar paralítico para el resto de mi vida No Si eso Dios no le quiera llegar a suceder Yo me voy a encargar de convertir a Orquídea en un alma en pena Ella misma le va a rogar Dios por su muerte Marino, ¿y eso? ¿Tú por aquí? Vine a saludarte, ¿no? A ti y a Marily ¿Y cómo pasaba por aquí? Bueno, pasa, siéntate Y cuéntame, ¿cómo subiste a la dirección? ¿Me siento? Sí, ¿cómo no? Siéntate Gracias Ah, preguntando aquí y allá En el pueblo todo el mundo sabe dónde quedan los almendros Parece que quieren mucho a Jorge, ¿no? Todo el mundo sabe dónde vive Bueno, no sé, ¿quieres tomarte algo? ¿Un jugo? ¿Un café? No sé No, 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 no Gracias, gracias Yo Yo vine a traerte este libro de regalo Para mí Ay, gracias Marino, pero no debiste haberte molestado Gracias, me encanta el regalo María de Jorge Isaac Ay, me encanta este libro Siempre quise leerlo, pero Bueno, por cosas del destino nunca pude, ¿no? Hoy mismo comienzo a leerlo Gracias ¿Y a Marily, tu hermana? Bueno, se fue desde muy temprano con su mamá Se fueron de viaje a comprar el ajuar para el nuevo bebé Y como ves, bueno, tengo todo el tiempo del mundo No, no, yo solo he pasado para saludarte Y para ver qué hacía Pero ya te vi y ya me voy, no te preocupes, ¿sí? Pero, ¿qué te pasa, Marino? A mí me parece como que me quisieras decir algo, pero que no te atreves Sí, sí No, 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 digo no, no No, yo solo venía para entregarte este regalito Y ya me tengo que ir Chao, nos vemos Pero, Marino Chao Ay, pero ¿será que Marino se está enamorando de mí? Pero eso no puede ser En mi vida y en mi corazón cabe solo un hombre Un solo amor Y ese hombre es Jorge de la Rosa Todos estamos dispuestos a llevar a las playas de Houston Gerald y yo haremos lo necesario Porque ya se han hecho otras plantas de mucho éxito Muy bien Buenas ¿Qué tal, Rogelio? Hola Hola Rogelio, por favor Permiso Permiso Rogelio Quiero a Solomé Bleiber A Edesio A Félix Martín Rebollero A Rosalio Los pilotos Todos Todos los que tuvieron que ver con mi secuestro Quiero que me los interrogues Sin ninguna compasión Me les sacas, sea como sea Quien fue el culpable de mi venta Necesito la verdad, tío Quiero saber si Jorge de la Rosa es inocente como él dice No merece el peor de los castigos De eso depende mi destino, tío De eso depende mi felicidad Cuente con eso, sobrina Cuente conmigo Yo sé lo que estás pensando, Martín Cuéntate Tan hermosa Eso no es difícil de pensar ¿Tú sabes dónde está mi esposa? No No lo sabes Yo tampoco Él se fue Y me dejó Porque no le importo Y cuando estaba con él Tampoco le importaba Lo que es peor Yo sentía Yo sentía Su desprecio Su asco Pero conmigo no sería así Porque yo te encuentro Muy apetecible Muy atractiva Una mujer con la que cualquier hombre quisiera tener un amor Ay, mucho cuidado Cuidado porque Puede haber Un orgullo Puede haber Un respeto Y alguna dignidad dentro de mí Así que Cuánto no te vas a decir No comiste tontería Pero te tengo una sorpresa ¿Tengo? Sí Una sorpresa ¿Papá? Alba Alba, ahí está Papá Estás destrozando el corazón De tu padre Con esa actitud Alba Alba Este es tu nuevo mente Papá Ay, papá Alba Me estás falsificando La firma, hija Tú le estás Falsificando la firma Tu padre Eres tú Eres tú Sucia alimaña La que se atreve a poner las manos Sobre mi hija Alba Griselda Eres tú La que ensucies a mi hija No, mamá No, mamá No, mamá Atrévete Atrévete Dame la oportunidad De tener que volarte En la tapa de los sesos Dame esa oportunidad Suéltala 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 Sucia alimaña No, mamá No, mamá No maten, mamá No maten No maten No maten Mamá No maten Disculpa, mía Yo soy una borracha, papá También soy Una mujer abandonada Yo lo llamé Yo lo hice venir, papá Él no tiene la culpa Márchate, anda Déjalo ir, papá Déjalo ir, márchate Atrévete Culebra inmunda Atrévete Atrévete, desgracío Atrévete Él es muy macho, ¿no? Lo es, él lo es Así que no trates de De comprobarlo No vas a salir vivo Anda, vete, anda Papá, no me maten No me maten Vete, vete, vete Vete No, papá, yo Yo Dime una cosa, Alba Eres tú la que estás falsificando mi firma Y la de Orquídea Eres tú, mi amor Eres tú Papá, yo no sé Yo no sé Yo no sé qué hacen esos papeles ahí No sé, papá A lo mejor Yo estoy tan borracha No sé Y por ocio Por fastidio Papá A lo mejor Imite la firma Pero Ay, papá Yo no sé de eso Yo tengo la cabeza loca Yo te quiero mucho, papita Yo te quiero mucho Abrázame, papá Abrázame Dame un beso Ana, papita Ana Yo también te quiero mucho Yo también te amo Y te juro por lo más sagrado de la tierra Te juro por Dios Que tú vas a salir contigo de todo esto Que tú vas a salir de todo esto, Bianca Aunque tenga que dar mi vida a cambio de la tuya Yo lo hago Pero te veré florecer Como una bella flor Como siempre lo hacía Mamá, mamá, vente, vente Pero, Vladimir, no nos podemos Sí Que yo no soy Vladimir Yo soy Bernardo Mi casa está llena de tuqueques Está bien que ellos la limpian de insectos De bichitos Pero entonces Orquídea se me queda soltera Porque casa donde hay tuqueca hembra La mujer no se casa, ¿no? Yo no me quiero ir hasta que no matemos a las tuquecas Escúchame, vamos Compramos la creolina y venimos a matar a las tuquecas Vente, vente Y si después llega mi hija y se disgusta porque su mamá no está Porque Orquídea Córdoba es mi hija No es así, Bernardo Andrea María Orquídea no es nada tuyo Vente, vente Pues fíjate que no, Bernardo Yo no estoy muy convencida de lo que tú dices Esta señora y su actitud son muy extraños ¿No será que esta señora es mi mamá? ¿No será, Bernardo, que tú me has tenido a mi mamá escondida durante todos estos años? Inmenso, inmenso como el agua del mar ¿Qué estás diciendo? Tú no recuerdas que tu madre murió cuando tú eras apenas una niña No es cosa que tú vas a tenerla si fuera tu madre la ibas a tener aquí presente y yo te la iba a negar Yo jamás te he engañado Y eso de que tú dices que la he tenido oculta, en fin En tanto tiempo, tú no te ibas a dar cuenta, no lo ibas a saber Se parece a la familia Tiene el aire de toda la familia ¿Cuál familia? La familia Todos son mi familia Bernardo, hay que proteger a la familia de los toquetes Vamos a matar a los toquetes ¿Te das cuenta? Está mal de la cabeza ¿Te das cuenta? Orquídea, mira, yo la voy a llevar a ella a casa de una familia que la va a cuidar Le van a brindar todos los cuidados Yo la voy a pagar Todo lo que la... yo lo voy a pagar ¿Eh? Vamos, Andrea María Vamos, vamos Vamos No sé A pesar de lo que dice Bernardo en esa mujer, me estremece Mi mamá se llama Andrea María ¿Cómo se llamaba mi mamá? Menos mal que don Vladimir superó la gravedad de ayer, Joaquín Pero el Estado sigue siendo crítico, ¿no es así? Sí, así es, Jorge Y el hecho de que Vladimir sea diabético complica más las cosas, ¿no? Claro Pero bueno, estamos haciendo lo que se pueda Otra cosa, doctor Quiero pedirle algo, pero por favor no me vaya a decir que no Mira Si me vas a pedir otra vez que repita las pruebas de ADN tuyas y del niño, estás muy equivocado, oíste Pero Joaquín, por favor, comprende mi angustia Comprende mi desesperación Tú tienes muestras de sangre de todo el pueblo aquí en la medicatura, ¿no es así? Héctor estuvo hospitalizado ¿Qué te cuesta mandar esa sangre para Caracas y hacer la prueba otra vez, sí? Tú sí eres terco, Jorge, sí eres... Mira, yo no puedo estar haciéndole pruebas de ADN así a diestra y siniestra cuanto paciente me cae aquí No, eso no puede ser, además Héctor es un niño Hazlo por mí, Joaquín Hazlo por el niño Él tiene derecho a saber quién es su verdadero padre O vamos a seguir repitiendo los silencios de siempre Para que pase lo mismo que pasó con María de los Ángeles y yo Todos esos años de incertidumbre y de soledad Nunca se van a poder reponer, Joaquín Por favor Bueno, está bien Está bien, me convenciste Gracias No te preocupes, mira, yo te tomo tu muestra de sangre y yo me ocupo de todo lo demás Pero eso sí, Jorge Te exijo mucha discreción Claro, doctor, así va a ser, total discreción Pero sí que eres mi hijo Ya sé Lo vas a publicar en todos los noticiarios estelares de la noche ¿No es así? ¿Qué haces tú aquí en mi cuarto, Rodrigo? Esperándote, mi amor Aléjate de mi hijo ¿Pero por qué? Estamos aquí los dos cómodos en televisión ¿No es verdad esto? Claro, mami, hasta me compré helado Héctor, sal del cuarto, mi amor Pero mamá ando viendo televisión Mi amor Hazme caso, ¿sí? Ven Sal del cuarto, me esperas afuera, no vayas a entrar Después hablamos No quiero que te le acerques a mi hijo por nada del mundo Te quiero lejos de él ¿Y quién dijo que yo no me puedo acercar al niño? Ahora más que nunca me le puedo acercar Yo soy su papayito Olvídalo, Rodrigo Con mi hijo Héctor, pero ni con la vista ¿Qué haces tú en mi cuarto? Ya a ti se te asignó uno Por favor, sal Bueno, mira Yo me acosté aquí Me puse cómodo Yo dije, bueno, a lo mejor Y al verme Se le enciende el bombillo Y bueno Eres un asqueroso No, mi hijita, asqueroso, no Si yo fuese un asqueroso Yo hubiéramos tenido un niño Ay, mi amor, ven Acuéstate conmigo a mi lado Y me haces un cariñito en la espalda, mi reinita Anda Olvídalo, Rodrigo Te quiero fuera de mi casa Te quiero fuera de mi vida No quisiera verte más Si tú quieres permanecer en esta casa conmigo Aléjate de mi familia Porque si no, no respondo por mis actos Que no es posible que no se sepa nada de mi tío Edessa Tiene más de dos días perdido Y cuando sale de viaje O anda en alguna misión especial Siempre avisa Bueno, Félix Pues la verdad es que yo no he sabido nada Y menos mal que, bueno Tú tienes un poder para manejar los negocios Porque si no te imaginas Sería un desastre, ¿no? Quieto ¡Se muero, se muero! ¡Ya lo saben! ¿Qué pasa? ¡Callada! ¿Pero qué pasa? ¿Quién es usted, señor? ¡Mirita! ¡Mirita! ¡Deme mi alma! ¡Corrida! ¡Mirita! 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 También se la vendieron ¡Me lleve el diablo! ¡Me están dejando en la calle! ¡Me están arruinando! ¡Mirita! ¡Cómo es ese! ¡Mirita! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué servís? ¡Mamá! ¡Mirita! ¡Mirita! ¡Breciosa! ¡Mirita! 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 ¿Cómo estás, mi mamá? Si la montaña no viene a mí Entonces yo vengo a la montaña ¿Qué te pasa? ¿Qué me giro más a la casa? Mamá, si te cuento Tengo la medicatura full de pacientes Gracias a Jacobo y a Gerard Bueno es reconocerlo Me han traído varios equipos Que necesitamos Me está diciendo el doctor Brussual Que se presentó un caso de rengue Que le preocupa Y a mí también Yo necesito hablar con Orquídea Llega, llévate en el armario mío Hay unos caramelos para mi hija Dáselo por favor Anda mamita, ve conmigo Vamos, mi amor Con permiso Ay, cara Me asustas Cuando tienes esa cara de burro embarcado Porque algo malo está pasando ¿Qué sucede? Mira, Orquídea Tú estabas en la cuerda floja Económicamente No estás muy bien Te has sabido defender, ¿no? Porque tú te defiendes muy bien Yo lo sé Pero si te equivocas Si das un mal paso Te vas a caer Y no te vas a poder levantar Yo sé navegar en aguas difíciles Y yo también Y sabemos enfrentarnos A nuestros enemigos Pero cuando se trata De nuestros hijos ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos enfrentamos a ellos? Porque Albita Manipulada Y aconsejada Por tu hijo Rodrigo Nos está dejando en la calle ¿Qué hacemos? Los matamos ¿Qué? ¿Dónde está María de los Ángeles? ¿Dónde está la pérfida? ¿Qué hace usted aquí? Ay, no se preocupe por eso ¡María de los Ángeles! Mire, usted no puede entrar aquí Ya está casi en el estado Así que vámonos María de los Ángeles no está Por favor Yo no me muevo de aquí Hasta que no hable Con mi hermanita Querida de la... Su hermanita María de los Ángeles Yo no entiendo nada Vámonos, vámonos María de los Ángeles no está No me quiero poner rusco Con usted, por favor Marino, Marino Tranquilo No tiene por qué ponerte bruto Yo a ella la saco rapidito de aquí Ay, mi amor Se está buscando por todas partes ¿Qué hace aquí? Me hicieron ¿Qué hace aquí en casa de María de los Ángeles? Ah, ya entiendo ya Debí imaginarme que esta loca Tenía que ver algo contigo, chico Algo a Crescilda, por favor Vete Pero mi amor No vamos a la casa No vamos a la casa Mira, yo contigo no voy ni a la esquina Que te quede bien claro Yo estoy en mi verdadera casa Ahora y con mi verdadera esposa Que es María de los Ángeles Tú estás fuera Fuera de mi vida Así que Largo ¿Lo entendiste? Mi adorada Albertina Y le agradece es cierto Que Alba Griselda y Rodrigo Son peligrosos Pero yo le tengo más respeto Al daño que nos puedan hacer María de los Ángeles y Geraldo Primero porque Ambos son valientes Y segundo porque están llenos Ella llena de rencor Hacia nosotros dos Y él con todo el dinero disponible Para curar los rencores de ella No, no María de los Ángeles Ella es una mujer muy débil ¿Cómo es eso? Bueno Ese odio y esa rabia que siente María de los Ángeles Se debe a que ella cree que Jorge la vendió por 30 millones de bolívares Para que la convirtieran en una prostituta Si nosotros logramos probarle que Jorge es inocente Toda esa rabia Toda ese 90% de ira Lo vamos a invertir a favor de nosotros Y ya no será tan peligrosa Voy Con tu amante, ¿no? Claro Yo sabía que te iba a encontrar aquí con tu amante Mientras mi padre ¿Quién todavía es legalmente tu esposo? Se está desangrando por unas heridas horrorosas que tú le hiciste en las rodillas Con premeditación y elevosía Con el claro intento de dejarlo inútil para siempre María de los Ángeles no te va a hacer sentir como yo, mi amor Yo estoy segura de eso Ay, vale Sigue creyendo en pajaritos preñados María de los Ángeles es muy buena amante Por lo menos mucho mejor que tú Mire Eso es mentira Usted jamás le ha puesto un dedo encima a María Ay, creíte en mi boca, cretino ¿Qué vas a ver tú de eso, ah? Vete de aquí, Álva No No, yo no me voy de aquí Yo me quedo aquí Me he robado a mi padre Me he robado también a Orquídea Por bendición tuya y de nadie más Pero falta poco, Rodrigo Falta poco Para que ellos se den cuenta de que Les falta dinero en sus cuentas Y que no son dueños de muchas propiedades y negocios en este pueblo Tú no entiendes que fuiste una tonta de gran utilidad Yo no voy a caer solita, Rodrigo Tú caes conmigo Vete para el carrizo, Álva Tú cumpliste con tu parte Y todo ese dinero está en una cuenta personal mía ¿De acuerdo? Tú eres una pata en el suelo Mira, espera, ya basta, ya basta Se me van para afuera y discuten allá Vámonos, discuten allá afuera Se me van ya Esto es una casa de familia y se respeta Además, Rodrigo Yo creo que deberías de respetar un poco a esta mujer Que se ha visto que te quiere Y que ha hecho muchas cosas para tu satisfacción Asume tu barranco con ella, Dani, punto Asúmelo Mira, muchachito Yo no quiero que ningún lame perro me defienda, ¿ok? Así que cállate Y tú, Rodrigo No te olvides que yo soy tu esposa Y te va a costar mucho ese ser con él Ok, chao, pues Vete Chao, amigo Para, para La verdad es que eres el peor hombre de gana que he conocido en mi vida, ¿eh? ¿Sabes? Tú te mereces la enfermedad que tienes Sí Yo no creo que Dios te dé vida Sino que te haga pagar aquí en la tierra todas las culpas que tienes encima Que ya veo que son muchas, ¿no? Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa ¿Has visto, Andrea? María Dígame ¿Cómo está? Muy triste Ella te quiere mucho, ¿sabes? Yo solo le pido a Dios Es que Andrea encuentre la felicidad En un hombre que realmente Pueda amarla Tú podrías hacerla muy feliz, Rapunfly No, María Ya yo estoy muerto Esa es mi gran verdad La única verdad que tengo Estoy preparando mi alma Para ese día No Yo voy a luchar Vamos a luchar En el exterior hay centros especializados buenos Y se han hecho trasplantes con mucho éxito No nos vamos a dar por vencidos, Rapunfly, ¿verdad que no? Vamos a hacer todo lo que sea necesario para que salga bien todo Como tú lo mereces ¿Y usted qué espera para hacer algo? Por luchar Por lo que merece Su amor Su vida Por Jorge de la Rosa Y por favor Perdone la intrepitura Pero es que Se le ve clarito Que está muy triste Que haga una tristeza muy grande Usted no puede ocultar Que ya no es feliz Es cierto, Rapunfly Te lo confieso Pero no es tan sencillo Yo no puedo acercarme a Jorge de la Rosa Hasta que no esté completamente segura de su inocencia Con respecto a mi rapto Y además Está Gerard Yo soy todo lo que soy ahora gracias a él Lo menos que le debo el respeto Yo no lo quiero herir Yo no puedo hacerle daño No es tan sencillo como yo quisiera Y tampoco puede pensarlo Toda la vida Decídase por favor María de los Ángeles Haga algo Por favor Haga algo Para salvar su amor Antes que lo pierda todo Marita Antes que lo pierda todo Suélteme 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 ¿Qué es esto? Mírales Mírales ¿Quiénes son ustedes? Cállate y siéntate, mujer Cállate y siéntate ¿Quién los mandó a traernos aquí? Nosotros no sabemos nada Somos inocentes ¿Dónde está Decio el Menar Sánchez? No sabemos ¡Ay, señor! ¿Dónde está el desgraciado ese? Por favor, no le pegue más No le haga daño, señor No sabemos dónde está Decio De verdad no sabemos En su casa no sabe nada Desde ayer, de verdad Cállate, ese desgraciado También tiene que venir aquí A rendir cuenticas, ¿oíste? Bueno, está bien Nosotros haremos lo que ustedes digan Pero no nos hagan daño, por favor No te mortifiques Que tenemos toditico el tiempo del mundo Para que nos respondan Todas las preguntas que queramos Está bien ¿Ok? Sí Mira, solo falta un detallito, ¿oíste? Haremos lo necesario Para que nos cuenten la verdad Nada más que la verdad ¡Empecemos! Vamos a hablar, ¿oíste? Vamos a hablar Un momento, María Escuché tu conversación con Raspi Fly Ahora ni llégame Que ya no sientes nada por mí Vamos, hazlo ¿Por qué te empeñas en mentirte? ¿Por qué te empeñas en mentirme a mí, eh? En primer lugar, usted es un gran metiche No tenía por qué escuchar mi conversación con Raspi Fly Y para concluir No tengo necesidad de mentirle Un momento Si yo no te importara, María de los Ángeles No andarías por ahí averiguando si soy o no un buen hombre Tú tienes derecho a dudar de mí Pero yo también tengo derecho a pensar que no eres sincera Así que déjame decirte algo El año que quieras Donde quieras, a la hora que sea Vas a tener mi amor cerca de ti Yo no puedo evitar amarte, María de los Ángeles Y ni tú ni yo podemos hacer absolutamente nada al respecto Permiso ¡Ey! 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 ¡Sueye! ¡Ey! 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 ¿Vale? Salen, nos vemos en el canal ¿Oz? ¡Oz! 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 ¿Oz se puede? ¡Oz! 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 No, mi amor, tranquila, no, no está enfermo. ¿Sabes lo que pasó? Que él creyó que te había golpeado. ¿Viste qué tontico ese papá tuyo? ¿Y eso que estaban tan lejos? No, mi amor, no pasa nada. No va a pasar algo con esa cosa tan bonita que tú acabas de hacer ahí. Lo que te es contento, allá puedes echarse un bañito. Llévala ya. Sí, mi amor. Vaya, Rey. Vámonos, papá. Rida, ¿qué te pasó? Estuve como una... como una premonición. Es como que se sobreimpusiera una imagen de un niño sobre la imagen de mi hijo. ¿Un niño? ¿Una visión? Algo así. Era un niño moreno. Una sonrisa. Un niño muy parecido a mí. Ay, chico, no sé, no sé, no estoy embarazada. Ay, no, Radamés. ¿Y si es que acaso Rosalinda, antes de desaparecer, me dio un hijo? Tuvo un niño. Concha de Radamés. Tantas cosas que tenemos tú y yo en este momento y tú ahora te pones de visionario. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A la Griselda y Rodrigo se ponen a estar falsificando documentos y a estafarlos. Luego llega Andrea a la casa y su odio y su rencor la lleva a insultarme, a decirme cosas horrendas, a portarse tan mal con su madre, demostrando así que no sabe apreciar lo que yo significo. Yo que perdí la mía desde que era tan pequeña y aún la lloro. ¿Por qué? Ven, porque aún me hace falta. Y ahora vienes tú y te pones de egoísta conmigo en vez de estar aquí solidario con mi dolor. Vienes y te pones a estar viendo visiones imposibles, no entiendo. Tienes razón, mi amor. Discúlpame, tienes razón. Es verdad. Simplemente fue eso como una premonición. Yo no soy hombre dado a creer en esas cosas. Y tú lo sabes, Orquídea. Hoy mismo voy a hablar con... Con tu hija. Porque yo comprendo y sé el dolor. Que puedas sentir una madre cuando se siente rechazada por su propia hija. Yo lo comprendo. Además, tú podrás tener miles de defectos. Pero eres una buena madre. Lo sé. Mamá, deja de estarme nombrando a Rosalinda. Qué fastidio, que hasta muerta me persigue. ¿Y a qué viniste? No mirás a decir que te vas a instalar aquí a vivir con nosotros, ¿no? Si no estuvieras tan enfermo, Rodrigo. Te sacaba ahora mismo a patadas de esta casa. Pues déjame decirte. Que el que se tiene que ir ahora mismo a esta casa eres tú. Porque aquí fastidias. Porque esta es mi casa. Mejor dicho. Es el nido de amor de María y mío. Lo que tienes que hacer es irte a buscar a tu Amarilis y a tu chamo. Yo cuidado con lo que dices, Rodrigo. Yo cuidado con lo que haces. Y estoy hablando en serio. Tú le llegas a poner una mano encima a María o al niño. Y no me van a importar tus riñones. No me va a importar nada. Tú eres bobo. ¿Quién eres tú para venirme a decir a mí qué es lo que debo hacer con mi esposa? ¿Qué te digo una mano? Hacemos el amor cada ratico. Y con respecto al chamito. Fíjate que ya falta poco para que me diga papá. Eso es una cuestión de empatía. Entiéndelo, Jorge. Una cuestión de sangre. Porque Héctor es mi hijo. Héctor no es tu hijo. Ya sabes tú. En diez minutos se hace un muchacho. Y con respecto a eso, María y yo no perdíamos el tiempo. O es que tú eres caído de la mata. Aquí lo único que está equivocado eres tú, Rodrigo. Porque resulta que lamentablemente tú y yo somos hermanos. Resulta que te estás muriendo. Y resulta que si no aceptas que Francisca, nuestra madre, te done un riñón, te va derechito al infierno. Así que empieza de una buena vez a hacer las paces con Dios. Y empieza a respetar a la mujer que te dio la vida. Mentira. Eso es mentira. Y de verdad prefiero morirme. ¿Entendiste? Prefiero morirme. ¡Habla, desganosido! No tenemos nada que ver. ¿Qué me parece? ¡Que me suésten! ¡Suésten! ¡Suésten! ¡Dímelo! 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 Aquí están ese par de cerdos. ¿Dónde está Elise Olmenar? Me acaban de informar que lo consiguieron muerto por ahí. Y al parecer estos dos no saben nada de su muerte. Hemos estado preguntando y dicen que... ya hace mucho tiempo no saben nada de él. Alguien se nos adelantó. Bueno. Un peso menos. Aunque ellos son los que deben saber más de todo este asunto. ¿Y... ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con ellos? Hacerlos hablar. Quiero que digan hasta la última palabra. Quiero saber toda la verdad acerca de mi secuestro y de mi venta en la frontera. ¿Quién fue el cabecilla? ¿Quién planificó todo? ¿Quién ejecutó? Todo. Solo te pido que no los mates. ¿Qué? No soy una asesina. Pero necesito saber si es cierto que Jorge de la Rosa fue quien me dio. Entendió o no. Necesito saber la verdad. Será como tú lo pides, sobrina. Entonces, señor Jorge de la Rosa, ¿ya convenció a Rodrigo de que se vaya de esta casa? ¿Cómo lo voy a convencer, señor Meyers? Si su mujer no hace otra cosa que complacerlo en todo lo que él le pida. Pásame la pastilla, anda. ¡Que me la dé, que le banto el dolor! ¡Dámela! Esa es la de su enfermera. Que yo sepa, yo no soy nada suyo. Mi enfermera se fue porque es una inecta. Así que dame la pastilla que no aguanto el dolor. ¿Qué pasa, Marino? Dale las pastillas, ¿sí? Yo no las voy a dar hasta que este señor no me prometa que va a dejar que esta Marita y ayer. Si no, no se las va. No, no. Este hombre está muy mal. Habrá que llevarlo a la medicatura. A mí me ha cargado. Toma, Rodrigo, ¿ah? ¿Cómo te sientes ahora? Mejor, mejor, Rokino. Me siento mucho mejor. ¿Y vas a ir a ver a la inocita? Claro. Ella debe estar muy impactada. Sí. Este... ¿Mendoso? ¿Tú? Bueno, tú decías que no... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué desea? Me encanta encontrarte con la misa. ¿No me recuerdas? Yo me acuerdo perfectamente todo acerca de ti. Tú eres... ¿Quién es esta? ¿Se puede saber quién es esta morcita? Ahora Elena. Ahora Elena Carrillo. Y he regresado a Punta Llana para recobrar lo que es mío. Tú, Randa Meva Santa. No, no es un amor que se puede encontrar, es algo que viene y va más allá. Es inmenso, tan inmenso, tan inmenso como el agua del mar, que va sin destino, que viene y va. Porque yo quiero que te quedas conmigo. Porque yo quiero que te quedes conmigo, porque yo quiero que tú seas mi vida. Inmenso, inmenso como el agua del mar, que va sin destino, que va sin destino, sin nada que dar y se queda en el alma. Es inmenso como el agua del mar, inmenso como un cielo desierto, que va sin destino, sin nada que dar y se queda en el alma. Es inmenso como el agua del mar, que va sin destino, que va sin destino, que va sin... Gracias.